En el Partido Popular Luisiano trabajamos desde un año de anticipación un proyecto de Constitución. Lo hicimos 10 horas diarias con las personas involucradas en este tema puntualmente todos los días. Soñábamos con llegar a producir un documento que fuera bueno para un gobierno de la más recalcitante extrema derecha como para un gobierno de la más recalcitante extrema izquierda, que era la dialéctica de lo constitucional para poder integrarlo todo. Y por eso trabajamos, y la coordinación con el APRA por eso fue una coordinación no libre de discrepancias y hasta fuertes discrepancias, pero generalmente culminando con buenas comprensiones, dialécticas de verdad. Nosotros tuvimos la oportunidad ahí de darnos cuenta que cuando alguien en el Perú se sentía incómodo con esta Constitución es porque en verdad no quería ninguna Constitución, quería gobernar solamente con su propia voluntad. Esto mismo que ocurre en los ámbitos internacionales, cada vez que sale un destructor del derecho humano, de la legalidad, enseguida busca de tener su propia Constitución, busca de perpetuarse en el poder y hacer de esa voluntad la ley, la única ley vigente. Para mí fue una experiencia inolvidable esa colaboración que tuvimos entre los grupos, incluso con las de izquierda. Incluso yo puedo recordar que con Genero nosotros tuvimos bastantes discrepancias, pero ni una sola mala discrepancia. Siempre con respeto. Así, con casi todos los aquí presentes. Y eso que yo venía de una formación acomplejadísima respecto del APRA. La primera experiencia política que tuve a los seis años del APRA fue el casi incendio de mi casa en mi pueblo y me financiaron por apristas. ¡Ajá! Y ya este es el que oligaron ustedes. ¡Para siempre! Y vine a Lima, ya tenía doce años. Y si a Raimondi, y se hablaba de un tal Ramiro Crealet, aprista él, entonces pensé que es el malo también. Hasta que por fin, y ya les enseñaba, por eso Raimondi en ese momento había sido deportado, creo, pero unos familiares míos, que eran amigos de él, los conocí personalmente y tuvimos diálogos muy frecuentes, cada vez más entrañables, más cariñosos, cada vez más me sentía su alumno, lo aceptaba, cada vez más cómodo, aunque en las aulas nunca había sido. Y después, me hablaban de la literatura aprista, y un buen día me puse a pensar, ¡ah! voy a aprender sobre eso. Y me puse a leer sobre aprismo así, pero con fanatismo, casi podía decir que hubo un momento en que había leído todo lo que en el APRA se había producido. Y entonces todo el complejo brutal desde el principio empezó a suavizarse, después a endulzarse, después llegó al extremo de que yo sin ningún pudor declaraba que en la cúpula del APRA yo tenía tantos o más amigos que en la cúpula de mi propio Partido. Y así es, cada uno de ellos sabe, el grado de amistad que tenemos. Pero nunca había tenido al monstruo en persona frente a mí. Hasta que un día en casa de Alex Belmond, creo que fue, en donde empieza la reunión de Javier Prado, junto a la niña de Iquipa, tuve la oportunidad, fui invitado a una reunión en que mi terror estaba presente. Y por supuesto estaba, mucha curiosidad, y como un niño atraído por la luz, estaba tratando de estar siempre junto a él, hasta que él, de alguna manera indulgente, notó mi presencia, y me acogió a su lado, y fue muy cariñoso con mi grupo, etc. Y después nos dejamos de ver. Y vino la elección de la Asamblea Constituyente. Y en ese momento la elección de la Asamblea Constituyente gana el APRA. Y dijimos en el partido, y por supuesto que fue uno de los que más apoyó esto, tenemos que ir a felicitar al ganador, tenemos que dar una muestra de civilización, tenemos que hacerlo. Nos produjeron que pida Mercedes, dijimos no, este es un acto político, tiene que ser un acto verde, y vinimos aquí. Entonces ahí, lo conocí mucho más de cerca, hablamos ya mucho rato, muy cornealmente. Cuando terminó la reunión, todos salían de hoy, a la esa polar, de la eternidad. Todos de mí, lo más caracterizado era negro, el PTC. Y él me dijo, ¿cómo me dijo que se apellaba? Le dije, yo soy Soto Marino. Ah, me dijo, ¿se puede quedar un ratito? Claro, con mucho gusto. Él se ha pedido un estreno, un recuerdo. Sí, le dije, yo sabía por ahí que un día a día le había quitado un sueño un tiempo al jefe del APRA. Entonces, esta remembranza, en que él riendo se pijaron, dijo, algo de eso hubo. Y yo, íntimé mucho con él, tuvo la oportunidad de que él me brindara mucha simpatía, mucho cariño, y dentro de todo ese enternecimiento de las relaciones políticas, también sirvieron para amainar tempestades. Con buen día se agarraron unos que ustedes conocen muy bien, los búfalos, le decían, con otros que ustedes no conocen muy bien, los chitos, le decían. Y estaban a punto de matarse en la fuerza del pasamiento y a ver, se agarraron, se puso a balar. Cuando yo llegué en ese momento, creí que eran fuertes, va a ser peligroso, era el momento con mi carro para ir a balquear. Después me di cuenta que estaba, dijo, coarte, agarrado en el suelo, y no se repite de pillar, se había hecho así, la posición defensiva, de que no le vaya a caer un disparo. Y entonces yo entré y todo, porque yo estaba en un estado de ligrancia aguda con el APRA, y le dije a Redoguer, no se preocupó, yo arreglo esto. Me quedo mirando, se rió, y yo salí, yo de Víctor Raúl, y él me recibió con la cordialidad que me había prometido, con la apertura y la facilidad para llegar que me había prometido, y él me fascinó él. Él me lo puse a pie de lo que estaba ocurriendo ahí en la puerta, y entonces, ¿quiénes eran? Los Ángeles Calientes, pues, por el lado del APRA, era Alan, ¿quién más? Y por el lado del BPC, Ramón Parech, ¿quién más? ¿No es cierto? Que estaban ahí armando una broncaza acerca de no sé qué. Él, ahí lo conocí, era muy dulce, pero cuando ponía mi penio en las cosas, no había ninguna duda de quién mandaba y quién rejejía. Y yo lo presencié. Esto para, ahorita. Y así fue. Otra experiencia que tuve fue cuando un día teníamos un acuerdo tomado sobre cuestiones laborales y económicas para artículos constitucionales, y era un acuerdo que habíamos hecho solemnemente con Julito Cruzado de por medio secreto, hasta que llegó el momento de un debate entre Julito Cruzado y Marta Benavides, creo que se llamaba así, Marta Benavides, se llamaba la constituyente de la ola de la izquierda, y en este enfrentamiento Julito se dio un punto que para nosotros era muy sensible. Entonces, otra vez, y donde... ¿Se acuerdan de la corta? ¿Han visto? Sí, me di cuenta. Me di cuenta. Que venga Julio, que estaba ante Estados Unidos en ese momento. Es cuando le llamamos a Julio. Que venga. Me dice a Julio y yo digo, y... Bueno, ¿qué? El calor de en el barrio, de esa de barrio. Mira a Julio. Por mil razones, uno no adquiere gusto, compromiso por gusto, y especialmente que en Bolivia le hacemos una actitud muy sensible para creer en las lealtades, en vez de las lealtades, y aquí no quiero decirle al talés. Y esto, tú lo vas a arreglar. Entonces Andrés le dijo, pero... ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo? Esto es muy complicado, ¿cómo se puede arreglar? Ah, yo no sé, le digo. Él lo hizo, él lo arregla, y ya. Hicimos a la sesión y yo también estaba muy curioso de ver cómo se se iba a arreglar. Felizmente para Julio, Magda se paró intransigente a pedir más. Y entonces Julio, como una flecha, se paró, pidió la interrupción, y ahí se la concedió, y entonces le digo, ya ve, presidente, no se puede plastar con esta gente. Y en esta condición yo retiro lo que había prometido antes, y ¡boom! se terminó todo. Y yo vi a una sonrisa complacida, y ahí me mira, y yo lo miro a él, y me hace... Está más claro, no podía decir, ya está servido. Entonces... Cada vivencia, cada vivencia con ese hombre era una vivencia que se vinculaba a alguien grande con vocación de grandeza. Él quería que sus discípulos sean de primera, y en esta llegada a tener un cierto nivel de proximidad, desde casi gilial, se volvió con él, aprendí a conocer cada uno de los líderes dados. Al interior de la asamblea constituyente conocí al hijo de un hombre de quien había oído hablar mucho, el papá de De Grey, lo conocía él. Ahí conocí al papá de Lucho, a Arnaldo Alvarado, y no olvidar. Empecé a mirar cómo funcionaba este asunto del APRA. Cada vez que era disciplinada, y a veces demasiado cuadriculada, me parecía a mí. Sin embargo, en el fondo, era una cuestión de una relación que no era difícil, era una relación que se podía arreglar, se podía discutir, estaban acostumbrados, y habían sido educados, parece, desde el niño, para saber discrepar con respeto, con fuerza y en paz. Eso, para nosotros, fue una cosa que siempre comentábamos al interior de nuestro grupo, y me olvido de una pequeña anécdota. Al momento que ganó el APRA, y fuimos a viernes de él, nosotros ya teníamos un criterio formado, en el PPC, íbamos a ser presidente de la asamblea, con presidente, con nuestros votos, con Vitor Raúl. ¿Por qué? Porque la izquierda, en ese momento, no sería la posibilidad que sea de hoy al presidente, con los votos de ellos y los nuestros, porque también hacían, la mayoría, dentro de esa otra perspectiva, del miedo de hoy a con nobleza, digo, no, creo que sería injusto, como hombre de edad, de Vitor Raúl, con los méritos, de Vitor Raúl, que sea por cerrado, y se le pongan un escaño, y eso no tenía ninguna gracia, para nosotros, cuando nosotros ya hemos publicado, por la historia. Más tarde, como una banda de egoístas. Esa es la misma, tarde que se actuó el acuerdo, y yo volé a Trujillo, y me encontré, con Alfredo Guaita, ahí en el aeropuerto mismo, y, él fue la primera persona, había que, era mi competencia de promoción de la UNI, con quien tenía la oportunidad, de hablar, primera pista que había, de, ¿sabes qué? Vaya presidente. ¿Por qué? Porque tú lo quieres, y él no, porque lo queremos con, de verdad, y eso es cierto, absolutamente. Entonces, me permites que ya que hoy, me anima por teléfono, no sé quién llamó, pero sé, de la noticia, de que ayer iba a ser presidente, de la comunidad no presidente, de 1939, le llegó a la partida artista, por el perfil de mi chisme con Guayna. de la constitución, de la constitución, tenía, y tiene, cosas abiertamente mejores, que la constitución actual, tuve la ocasión, de participar también, en la siguiente constitución. Yo estuve también, en la constitución, de 1993. Y yo, conocí de cerca, al principal mentor, de esa constitución, no sé si el público, lo sabe tanto, pero para mí, era muy claro, que el menor, mentor de esa constitución, era Carlos Torres y Torres Lara. Él era la persona, que había pensado, que había jugado la idea, de llevar adelante todo esto. Y, todos los forzamientos, y las presiones que había, para que uno, acceda, a cosas, que no quisiera, solamente por la fuerza, y no, como había estado acostumbrado, en la anterior experiencia, de que las cosas, se discutían, y se buscaban, hasta el fondo, de los argumentos, para poder encontrar, razones, para decir esto, se aprueba, porque debe aprobarse, no porque a mí, me da la gana, o tengo la facultad, con los votos, de imponerlo. Bueno, no quiero hacer un discurso largo, porque cuando hablo de hoy, la torre me da la gana, de seguir, de seguir, de seguir, solamente les quiero contar, una cosa, íntima, o dos, linda, que me pone, de verdad muy, orgulloso. un día, después de tantas críticas, que tenía cada discurso mío, por Ramírez del Villar, que era, un severo, terrible, con los novatos, como yo en ese momento, y ahora, un discurso, y muy vacío, pues todo lo posible, por parecer, lo mejor de lo mejor, aceptaba, y decía, que, una sincronización, no hay nada de silencio, no hay nada de argumentos, es una tontería, ¿no es cierto? Entonces, otro día, me preparé más, hasta un chiste, improvisé, que también estaba programado, todos se rieron, eso es menos, que el otro día, cuando terminé, ah, no, otra vez me preparé, y era una parte económica, me gusta mucho la economía, ahí sí que me preparé, pero bueno, cuando hice el discurso, tuve el orgullo que menciono, a la del estrado, desde la presidencia, aplaudió mi discurso, a lo cual me dio orgullo, porque era una cosa, que nunca había visto antes, no sé si lo repitió después, en ese momento, me senté, y triunfante, dije a la media, y ahora, ¿qué me dices? me dijo, ya está medio regular, ¿no? esa fue su respuesta, en que, en que, en que, en que, dos de mis ídolos, los caminos del diablo, eran mis ídolos, del lado del Partido Popular Cristiano, y hay, mis ídolos, del otro lado, al punto, que muchas veces, en el aula, en el aula, incluso una vez, dije, creo que yo soy, el más aista, de los no cristos, y como aista, cuando viajaba, y ahí estaba, ya muy grave, y paraba, regresando de Bancadita, por la tierra, por el Cerro Pasco, en mi noche de minero, de politiquero, y de repente, un día, las seis de la mañana, pasaba, y con un luces, paré, y estaba Jorge, ya que es despierto, y nos pusimos a conversar un rato, y Jorge, escuchaba, la bolsa de talento, ¿quién es, el doctor Marino? ¿Sí? 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 El doctor Marino. Ah, no pasa. Pasé. Lo saludé, senté a su lado, y me tomó la mano. Estaba medio despierto, medio dormido. En esa posición, de tomarme la mano, me quedé sentado, conversamos algo, él no se sentía bien, evidentemente, pero hacía lo posible, por parecer normal, mientras hablaba, y no me soltaba la mano, y yo venía, de manejarme, de levantar el día, y yo también, que es mamaría de sueño, quizás por lo que me quede dormido, y se me va a ser tomado de la mano, hasta que me quede dormido. Nunca lo olvido. Nunca lo olvido. No pueden hacer otra cosa que buenos políticos. Con semejante maestro, no se puede salir mal, mal estudiante, no se puede ser desaprovechado. El APRES, es la reserva democrática, la más importante de Perú. Ustedes tienen que, ser A.B. Félix ahora, un momento malo, no quiere decir todo el tiempo malo. Adelante, compañeros, y suerte. Recuerden, ¡Vamos, compañero Víctor Raúl! ¡Vamos, compañero Víctor Raúl! ¡Vamos, compañero Víctor Raúl! ¡Fáganse prisa, compañeros!